En Oaxaca, el gobierno del estado trabaja con razón, a favor de la salud. En el sector salud de la entidad, se confirma que a finales de 2013, a través del proyecto Red Estatal Oaxaca, la región de los valles centrales tendrá acceso a los servicios de conectividad a internet, con la instalación de 3.100 puntos de acceso en toda la zona. Nosotros damos interconsultas a través de videoconferencias, a través de una red satelital, vemos pacientes a la distancia, valoramos pacientes a la distancia, haciendo conexiones con las caravanas de la salud que van a distintas localidades de la región de Oaxaca. Nosotros estamos trabajando con caravanas de la salud desde hace aproximadamente, desde el 2008 empezamos a trabajar con una caravana que veía prácticamente durante tres meses, iban a la Mixteca, se trasladaban, estaban tres meses, iban a la Cuenca y posteriormente a Loxich. Y veíamos a las pacientes de estas localidades. En el 2009 aproximadamente iniciamos a trabajar con dos caravanas más y ya cada caravana se quedó en una caravana en la región de La Cuenca, una caravana en la región de Loxicha y la caravana de la Mixteca. Ahorita la principal demanda está siendo con el servicio de ginecología, vemos pacientes obstétricas generalmente, algunas pacientes ginecológicas, pero la mayoría son pacientes obstétricas. El objetivo está enfocado a ayudar un poco a la prevención y evitar que haya complicaciones en las mujeres embarazadas y que se disminuya de esa manera la mortalidad materna. Con esta ventaja que tenemos de esta tecnología, se han evitado muchos traslados innecesarios, pacientes que se pueden manejar en sus comunidades, con manejos conservadores, y se han trasladado o referido pacientes a tiempo tratando de evitar complicaciones. Con razón, el gobierno del estado de Oaxaca realiza acciones a favor de la salud. ¡Gracias!